Estamos en la cooperativa RDB Textil. Se hace todo lo que sea indumentaria, mantelería, sabanería. En este momento estamos haciendo guardapolvos escolares para el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Estos guardapolvos los hacemos desde cero, desde el corte de la tela, confección, terminación. Luego viene el ministerio, los retira y son entregados a los niños de todo el país. Muchas de nosotras recibimos el Potenciar. El Potenciar se hizo para fomentar el trabajo, también seguir ayudándonos en el proceso de salir adelante. Aprendemos sobre un producto, desarrollamos ese producto, queremos mejorarlo. Estamos en un continuo aprendizaje. La ayuda del Estado nos hace crecer. Unusef transition El Potenciar Gracias por ver el video.